España se suma a los gobiernos de Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia y Portugal, gobiernos europeos, que emiten un comunicado conjunto sobre Venezuela, instando a Nicolás Maduro a que respete el resultado electoral. Bien, te podrá parecer extraño que aparezca repentinamente España, puesto que el gobierno español, ya sabes que en varias ocasiones se ha mostrado tibio con el gobierno de Nicolás Maduro, pero sobre todo sabiendo que el gobierno de Nicolás Maduro está siendo asesorado por José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de gobierno del Partido Socialista Europeo Español, del PSOE, alineado claramente en favor de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que pudo ocurrir para que la motivación del gobierno de España fuese la de alinearse con esos países en lugar de seguir la estela de Zapatero o al menos evitar pronunciarse? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar el comunicado y vamos a especular sobre los motivos, la motivación que puede tener el gobierno de España en mostrarse alineados con otros países europeos, al igual que vamos a analizar qué es lo que ha pasado en esa manifestación de Corina Machado, se apareció o no apareció, al final sí que apareció encapuchada y se subió a la caravana de donde dio un discurso y veremos también lo que ha ocurrido al otro lado de Caracas donde Nicolás Maduro organizó una contramanifestación, contramarcha y ¿qué ocurrió? La marcha se juntaron, hubo peleas, cuestiones, enfrentamientos, en fin, lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Bien, vamos a ver un poquito las imágenes de lo que ocurrió ayer en Venezuela. María Corina Machado no se sabía si iba a estar presente, ella dijo que sí, que habría estado, no podía no dar la cara, efectivamente, así fue, contra la orden de detención de Nicolás Maduro, se presentó entrando, hay un vídeo que no he encontrado ahora, pero lo vi en X, donde ella, pues encapuchada desde la multitud, se sube al carro, ¿no? A la furgoneta, un camión, ¿no? Y aquí, pues, toma la bandera, ¿no? Lo estás viendo en estas imágenes, toma la bandera, una imagen icónica, muy bonita, hay muchas fotos, esta también es espectacular, ¿eh? Y dio un discurso, la verdad que, bueno, muy emotivo, con su ímpetu, con su determinación, multitudes de personas en la calle diciendo que no tenían miedo, pero, por el otro lado, Nicolás Maduro creó una contramarcha para contrarrestar la fotografía y no sé hasta qué punto buscar posiblemente el enfrentamiento entre los dos colectivos, cosa que no ocurrió, y eso, la verdad que es de agradecer, ¿no? Que todo se mantuvo dentro de las líneas, pero claro, ahora nos preguntamos todos, ¿y ahora qué? Se han manifestado, han mostrado que no tiene miedo, los otros también se han manifestado, han reiterado su plan para poner en la cárcel a Corina Machado y al presidente elegido, hasta el momento, mientras no haya las actas que comprueben lo contrario por parte del gobierno de Maduro, Edmundo González, y, bueno, no ha habido enfrentamiento, pero a partir de ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, no ha habido afrentamientos, pero sí que ha habido una labor silenciosa de amedrentamiento de los esbirros de Nicolás Maduro, que de manera silenciosa han seguido encarcelando, capturando, raptando a personas, tal es así que el mismo Nicolás Maduro, sin admitirlo o sin decirlo de esta manera, sino encomendándose al argumento de que hay personas que están sembrando el odio y que el gobierno suyo está tratando de mantener la paz, tratando de identificar a los subversivos, ¿no? Y encarcelándoles, hace parecer a su población que Nicolás Maduro está tratando de mantener el orden dentro del caos organizado por parte de lo que él llama la ultraderecha, ¿no? Vamos a ver un par de fragmentos del discurso de Nicolás Maduro. Ya de respuesta de reacción de la Unión Cívico-Militar-Policial, resolvimos con la Constitución y en paz, el brote fascista. Tenemos dos mil presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocullito, máximo castigo. Máximo castigo y para dos cárceles, macro cárceles que él ha creado para encerrar a todos los opositores, a todos los disidentes. Y fíjate como lo argumento, más de dos mil presos, ¿no? Con orgullo, ¿no? Diciendo que están consiguiendo mantener el orden, ¿no? Con la capacidad de respuesta de reacción de la Unión Cívico-Militar-Policial. Capacidad de respuesta de la Unión Cívico-Militar-Policial. Eso cívico es porque él tiene, como la tenía Mussolini, la camisa negra. Tiene unos paramilitares que están metidos entre los civiles y entonces observan, denuncian e incluso se organizan para capturar, apalear, amedrentar, amenazar, extorsionar al resto, ¿no? Resolvimos con la Constitución y en paz. Resolvimos, siempre lo dice, con la Constitución, le ha faltado sacar el librito. La Constitución, como él hace, y en paz, ¿no? El brote fascista. El brote fascista. Y considera que lo que hubo ayer fue un brote fascista que supo, un conato de brote fascista que supo contener con la Constitución a través de la Unión Cívico-Político-Policial, ¿no? Fíjate cómo manipula el tergiversa utilizando el lenguaje, utilizando un neolingüismo a lo orwelliano, ¿no? Tenemos dos mil presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocullito. Máximo castigo. ¡Justicia! ¡Esta vez no va a haber perdón! ¡Esta vez no va a haber perdón! ¡Esta vez lo que va a haber es Tocorón! ¡Muy grave lo que hicieron! No va a haber perdón. ¿Qué significa que los va a ejecutar? En fin, por mucho que no haya ocurrido nada ayer en la calle, esto no significa que el régimen de Maduro silenciosamente sigue aferrándose al poder y sigue manteniéndose. Nueve horas y media después, saca un video en Twitter para decir que él no había ido por tal y cual razón. Todo lo que dijo usted, señor González Urrutia, va para el expediente. Y en el momento que se decida la sentencia, usted tiene consecuencias legales graves por desacato a la Constitución, a los tribunales y a las leyes. ¡Todo lo que diga puede ser usado! ¿Cómo saben ustedes tanto? Ustedes ven las películas, ¿verdad? Así son las películas. Tiene derecho a una llamada, tiene derecho a un abogado y todo lo que diga puede ser usado en su contra. Todas las películas. Y esto es lo que dice el mensaje que manda a Edmundo González, el presidente elegido, que no fue, sin embargo, a la manifestación y que, en fin, ya está sentenciado por parte de Nicolás Maduro, ¿no? Dentro de lo que es su estado de derecho. Pero vamos a ir ahora al comunicado que han lanzado, tengo la traducción aquí, es extraído del gobierno.it de Italia, y aquí tenemos el comunicado al que se ha sumado también España, ¿no? Expresamos nuestra gran preocupación por la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado domingo. Hacemos un llamamiento a las autoridades venezolanas para que publiquen rápidamente todas las actas con el fin de garantizar la total transparencia e integridad del proceso electoral. La oposición indica que ha recogido y publicado más del 80% de las actas que se han elaborado en cada mesa de votación. Esta verificación es esencial para reconocer la voluntad del pueblo venezolano. Los derechos de todo lo venezolano, especialmente de los dirigentes políticos, deben ser respetados durante este proceso. Condenamos enérgicamente cualquier detención o amenaza contra ellos. También debe respetarse la voluntad del pueblo venezolano, así como su derecho a la protesta pacífica y a la libertad de reunión. Seguiremos de cerca la situación junto con nuestros socios y apoyaremos el llamamiento a la democracia y a la paz del pueblo venezolano. Este comunicado es muy importante porque siente las bases de cómo los países europeos están viendo al régimen de Nicolás Maduro. Un régimen que no está respetando los derechos venezolanos, porque si no, no lo pondrían en esta parte de la frase. Un gobierno que está practicando detenciones y amenazas sumarias y legítimas, si no, no pondrían esta frase. Y respetarse la voluntad del pueblo venezolano significa un gobierno que no está respetando el reglamento de los comicios electorales que obliga a las partes a presentar las actas al Comité Nacional Electoral, ¿no? Creo que se llame así, el CNE. Y además un gobierno que no está respetando la protesta pacífica y la libertad de reunión. Y además dicen que muestran preocupación. Están preocupados los gobiernos por lo que está pasando en Venezuela. Es decir, este comunicado es muy diferente respecto al comunicado que vimos publicado por Andrés Manuel López Obrador, de México, Gustavo Petro y Lula da Silva, porque ese comunicado sí que estaba empaquetado con el fin de, de alguna manera, proteger a Nicolás Maduro, pero dando una serie de consignas, recomendaciones casi. Pero sí que este comunicado, sin embargo, de los países europeos es un comunicado de condena, un comunicado de preocupación. Y si bien, no sé hasta qué punto, a estas alturas, presentar las actas se puede considerar, en fin, respetar la ley, puesto que las actas pueden haber sido falseadas ahora, ha pasado ya mucho tiempo, ha pasado prácticamente una semana, si es cierto que el comunicado de los países europeos es un comunicado que deja muy claro, retrata muy claramente cuál es el régimen de Nicolás Maduro. Y claro, tú te estás preguntando qué pinta España en este comunicado. Curioso, ¿verdad? Pues muy sencillo. Yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez sabe muy bien dónde estar, tiene su deseabilidad social bastante elevada, en ese sentido sabe que España está en Europa, que la vida y la convivencia y el futuro y la posibilidad de seguir disfrutando de las condiciones de los fondos europeos reside en mantenerse con el mainstream europeo, mantenerse con las ideas generales de Europa, y que ahí están sus socios, independientemente de que Venezuela pueda tener algún tipo de simpatía con su socio, José Luis Rodríguez Zapatero, pero que en un determinado momento la vida y el futuro de Pedro Sánchez no va a depender de José Luis Rodríguez Zapatero ni de Venezuela, sino de Europa. Motivo por el cual Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez han decidido participar en esto. De no participar estarían en una posición bastante comprometida de cara a muchas cuestiones, muchas decisiones que se van a tomar en Europa y que van a beneficiar a Pedro Sánchez. La primera de todas, la fiscal europea que está siguiendo el caso de su mujer y todas las cuestiones de corrupción que afean al gobierno español, afean al entorno de Pedro Sánchez, y que Pedro Sánchez sabe que si hay una forma de salir de ellas no es haciendo solo embrollos, no es amedrentando al juez y querellándose contra el juez, sino también tratando de dar una imagen de ser un país demócrata, un país que respeta las instituciones, puesto que dando esa imagen, además, se puede permitir jugar con la disonancia cognitiva de, por el otro lado, ir persiguiendo a los jueces o al juez que, el juez pinado en este caso, a los jueces que actúan en contra de los intereses del gobierno. No representa, no es más esto que una representación más de la disonancia cognitiva que proyecta este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, que por un lado, de cara a las instituciones, de cara a la galería, de cara a lo que es importante, se muestra de una manera alineado con otros países, pero por el otro, internamente, practica opciones, actuaciones más propias, más parecidas a las del gobierno de Nicolás Maduro, al régimen de Nicolás Maduro, pero claro, se lo puede permitir mientras da, por el otro lado, la fachada de, digamos, ser un país que defiende la democracia, que defiende la libertad. Pues, muy sencillo, esta es la motivación que ha tenido Pedro Sánchez, ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez, en participar de este comunicado, y no deja de ser una estrategia que, en su pequeño, también utiliza Nicolás Maduro. Lo has visto en esos discursos, ¿no? ¿Qué decía Nicolás Maduro? Decía que había aplacado, había contenido, ¿no?, la insurrección ultra-fascista, y que ya mandaba a la cárcel con la Constitución y la ley, ¿no?, y el derecho a los alentadores, ¿no? Bueno, por un lado, está tratando de mantener de cara a su electorado la imagen de ser una persona que defiende la Constitución, pero por el otro lado, lo que está haciendo es practicando detenciones sumarias e incluso capturas que son más bien secuestros, ¿no? Bueno, lo mismo hace el gobierno de España en Europa, ¿no? Por un lado, de cara a Europa, da la idea de respetar la democracia, mientras por el otro lado, internamente, esto precisamente le permite practicar actuaciones que juegan en el filo de la democracia y que, bueno, representan una forma de retorcer las instituciones a favor del gobernante de turno, ¿no? Bueno, esta es mi consideración, este es mi punto de vista en el vídeo de hoy. Y cuéntame qué es lo que te parece, qué idea tienes tú al respecto, qué va a pasar ahora en Venezuela, se ha manifestado y qué, ¿seguirán las cosas así? ¿Cuánto van a seguir así? En fin, espero que me cuentes tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita, hazte miembro y nos veremos en los próximos vídeos, incluso en aquellos que publico exclusivamente para miembros. Gracias por ver el vídeo.